Global Media presenta Cuando el cansancio llama a tu puerta Él está aquí para entretenerte Prepárense para olvidar sus deudas Porque va a empezar El Show de Diegues Hola que tal amigos Estamos muy contentos porque ya este es el tercer programa El Show de Diegues a través de Global Media Easy 174 El canal que ustedes deben de poner ahí Para que nos vean en todo el estado Y bueno el invitado que sigue Es un invitado muy especial Porque es de los pocos grupos chihuahuenses Netamente que han ganado Grammys Que han andado alrededor del mundo Y que han puesto el nombre de Chihuahua en alto A cualquier lugar que van Ellos son ¿Quién creen? Caballo Dorado Venganse muchachos Venganse en... Bienvenidos Que gusto Que gusto ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? No se lo tocó Les quedamos cortando un orden de la esquina Para todos el orden de la esquina Para todos hay Para todos hay Para todos hay Para todos hay Para todos tengo Fíjate que Me da mucho gusto verlos aquí Lalo, porque Yo creo que un programa Pues chihuahuense Como lo es el show Pues tiene que contar con los artistas De Chihuahua Porque si quiero ver a los artistas De otros lados, pues sintonizo Otros canales, pero si quiero ver A nuestra gente Nos sintoniza a nosotros Entonces, caballo de lado Es uno de los máximos exponentes Hoy por hoy, en lo que es la música country En español A nivel mundial Y bueno, pues son de aquí De Chihuahua, muchas veces Tenemos aquí a la vuelta de la esquina A grandes Cosas, grandes personalidades Y no nos damos cuenta Nos los topamos en el súper, nos los topamos en el oxo Las tortillas En las tortillas En alguna cantina Oigan, para la gente Este, que lo reconozca De nuevo Digan por favor su nombre ¿Qué barrio? ¿Qué hace? ¿Si pichas o cachas? Ok Bueno, ya vamos allá Yo soy Gerardo Cameros De Caballo Bravo Compositor, vocalista Y guitarrista Bueno, yo soy Lalo Soy el violinista del grupo Y también canto Hola, ¿qué tal? Yo soy Freddy Navarro Toco el bajo Hago coros Productor ¿Tururú? Ingeniero ¿Cuántos chistes tururú? Tengo chicas de montón Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo La Bataca Y los sonidos raros De Caballo Bravo Todos Yo soy Jorge Navarro Guitarra Eléctrica Y vos también Y yo soy Eduardo Diegues Próximo integrante De Caballo Bravo Eso Es que hay que hacerle todo Muchachos No, si Tocayo Oye, pues no De veras Primero que nada Como te lo mandamos por ahí Por mensaje Este saludo De veras Me gusta De veras Tocayo Gracias El nuevo proyecto Muchas felicidades Gracias Nos estás sintonizando En el estado de Chihuahua El estado grande Sí Como tú lo mencionas Tocayo Las cosas buenas de Chihuahua Hay que decirlas Y hay que gritarlas Y hay por supuesto Que apoyarlas Este Gracias Nos conocemos Desde hace cuántos años No digamos fechas Muchísimos años Muchísimos años En otros proyectos En otras cosas De veras Que siempre Siempre Con una Vaya Con una bandera De esfuerzo De gran labor Gracias De empeño De Sobre todo De esa Persona Gracias Soy de familia numerosa De familia numerosa Todos los carnales Por eso andamos A ver No, no Pero muchas felicidades Muchas felicidades No, no Qué bueno que están aquí Este Yo quisiera Platicar con ustedes Y que la gente Los conozca un poco más Porque Ha de ser Bueno Platicaba con unos amigos Que estábamos en una fiesta Y de repente Pues salió la de No rompan Ídola de caballo De cajón De payaso De rodeo Entonces Me puse a pensar Y digo Será esa La canción O las canciones Más bailadas En los eventos sociales En México Y Latinoamérica Yo creo que sí Yo creo que ya se convirtió En un tema En un himno Como cantar las mañanitas Como Parte ya De la vida cotidiana Fíjate que sí Precisamente Tocayo Este Ese era uno de los grandes retos Hace Prácticamente ya Ya Veinticinco años Nosotros Nosotros iniciamos El 2 de agosto De 1986 Ahora el próximo Agosto Que viene Ahora el 2016 Vamos a estar Comenzando ya Treinta años Empezamos la gira Por cierto Treinta años Caballorado la leyenda Este A partir de ya De Pues ya Nos falta un mes Para iniciar la gira Estamos ahorita Con la gira Somos héroes Este De nuestro disco Más reciente Somos héroes Del que Ahorita se van a Aventar unas rolitas A su versión acústica Porque si ustedes Adquieren el disco Descargan el disco Somos héroes Está en su versión Electrónica Pero este Ahorita la vamos a tocar De forma acústica De una manera Más íntima Más Más Este Pues ahora sí que Íntima Más así como De cuates Pero no tan íntima O sea Íntima pero no tanto Para que lo escuches Como para que te relajes Como para que lo dijeras Así sabroso Tanto ruido Este Son de los acústicos Que más nos han funcionado La gente nos lo pide mucho Por iTunes Ya sabes iTunes Spotify Google Play Ya no se venden los discos Ya no se venden los discos Ya no ¿Qué pasó con los discos? Los tengo en mi casa Yo creo que Ya no hay ¿Cómo la ves con los nuevos formatos? ¿Qué te pareció? Bueno Desde que aparecieron los nuevos formatos Bueno Más específicamente Lo que es el CD Este Pues se vino Se cayó la industria De la música Se cayó Porque Ya fue mucho más fácil Copiar el disco Oye A mí se me hace Se me hace Que el que se cayó Fue otro ¿No? Estaba viendo en el Face Ah sí Se partió la maceta Este cuate Oye ¿Qué hiciste? Aquí está todavía Haber enseñándole a la cámara Ya No Oye Se volteé con el sombrero Te cruzamos Vamos a ver Oye Que se lo enseñes a la cámara Y Y también el coco Y la descalabra también Sí se ve Sí se ve Oye No te salgas Si te está saliendo el cerebro Por ahí A ver Oye Dicen que si estaba lo Puedo ir a peor Pero bueno Pero él sí se volvió a levantar No fue como la industria discográfica O sea Él sí lo logró Lo lograste Pero fíjate que esas nuevas tecnologías Que tenemos ahora Nos permiten llegar a más gente Sí Exacto ¿Qué hubiera sido Que en los ochentas tuviéramos esto? Sí Es lo que Le digo yo a mis hijos Bueno Si yo hubiera tenido esto Uf Y si yo hubiera tenido Sí La verdad La verdad O sea Y lo malo ahora con el radio Es que nomás están abocando A una sola A un solo Estilo de música Sí La verdad es que Nos dejan En muchos lados Sí Sí Internet es imparable Es una plataforma A nosotros como compositores Ha sido una herramienta Maravillosa Tú Pues ya no se gana de compositor Pero Digo por lo mismo Pero este De alguna manera Es una herramienta muy buena Porque Podemos expresarnos más Más a todas partes Sí Esa es la desventaja Fíjate Por ejemplo Los compositores Dejamos de recibir regalías Sí Porque pues internet No está regulado Y no lo pueden regular Es muy difícil ¿No? Eso es lo que Ni las fiestas Ni quince años Ni bodas Ni divorcios Si no imagínate Si nos pagan regalías Por toda la vez Que nos tocan No, pero cada vez que te tocan No te tienen que pagar O sí Bueno, dependiendo De quien te dediques Los compositores Que llegan A los antros A los bares Y todo Y sí Lo estoy volvoreando Y ni cuenta Es un idioma No, 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 no La cacho Sí Entonces dije Cada vez que te tocan No te tienen que pagar A menos que te dediques A otra cosa Ay, qué alburote Ay, qué maravilla Qué hermoso Oye, qué onda con la situación Por ejemplo El tema no ropas más Hablando ya de autores Sí Es el tema Que los catapultó A la fama internacional Yo me acuerdo Que en el mundial de fútbol De aquella época Sí Era el tema Del mundial Del momento El tema del verano Es algo así Como lo que pasó en España Con arriba y abajo Exactamente El tema del verano De Argentina y de España Y de los canales Yo me sentí muy orgulloso Cuando vi eso Lo mismo Volvemos a lo mismo Este Afortunadamente Tenemos la herramienta Ahorita Es una herramienta Muy poderosa Es Internet Es Twitter Es Facebook Es Instagram Es todos los sistemas Que conocemos y utilizamos Sí Pero desgraciadamente Sí, como tú lo mencionas Los compositores Sí, hemos perdido Pues vaya Este, una pequeña Que no ganábamos No se revivió Como con 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 chicas Los cheques de 100 mil pesos y eso Pues qué No, no, no Hay de 50 mil pesos al mes Que le llegan a unos Ah, ja, 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 ja no, la verdad no, es que no se vive como compositor, se puede trabajar de la forma en darse a conocer, y si tienes tu banda o como cantante, es más ahí está por ejemplo Arrieta, un estupendo compositor, no canta el señor muy bien que digamos, pero anda en la ciudad nacional y donde quiera lo vemos anunciado a Martín Urieta y lo acabamos de ver en Texcoco, lo acabamos de ver en Hermosillo o sea que se apresenta, muy buen artista más que nada muy buen compositor Espinosa Paz, por ejemplo bueno, pero Espinosa, es de los nuevos la ranchera, no, este Martín Urieta bueno, si tú lo dices ok es amigo para eso, decimos no tú te quieres a todos, eres un santo no entiendes los albures, o sea eres una chulada Cristo vencedor dicen que esos son los peores oigan, este nuevo disco que ahorita nos van a interpretar si son héroes y de hecho todo artista es héroe en cierta medida porque el hecho de dedicarse de lleno y yo creo que ustedes son para que quiero fusionar lo de Facebook con esto de ser héroe hoy salió, hoy salió una publicación lo estaba viendo en tu casa tú cabrías en la casa de ustedes oye, este que Luis Miguel cancela porque no sé no reconocía al otro artista pero me pareció que era Fer de Mana con unas muletas no sé, yo se rompió la maceta por ahí como otro y está en un concierto y la gente se pone en el muro se ponen a hacer comentarios y todo el asunto los memes famosos y dicen este los memes famosos y dicen este pues este ya está demasiado elevado como para poder dar un recital con un poquito ronco y sabes que pone ahí un cuarte no sé quién será pero está como caballo dorado dice que primero uno con la pata así y el otro después con la mano y esa y luego el otro después con un derrame descalabrado descalabrado así se va a trabajar este la verdad yo no voy a trabajar porque ya no voy a aguantar mi vieja dice la persona este cuate este amigo dice ellos son héroes usted puede pensar y revisar la historia de caballo dorado y la verdad fíjate que yo creo que si tenemos un poquito algo de héroe porque hemos pasado muchas muchas la gente piensa que a veces la carga es muy fácil pero ya no lo es prácticamente 30 años hemos pasado por cada cosa si no se imaginan muchos muchos logros muchos éxitos pero los éxitos realmente no se aprenden de los éxitos no se aprenden lo que se aprende realmente es de los fracasos definitivamente de ahí se aprende porque entonces agarramos la onda y dicen no pues por aquí no era tengo que cambiar de giro camino de giro oiga lo que se me sorprendió fue el cambio de sexo eso si estuvo muy cariño quien tomó la primera decisión tú fuiste ya nomás eso les falta desgraciados pues ya estabas ahí pues ya estabas ahí oigan cuénteme del disco Somos Héroes es un material que yo puedo encontrar y lo puedo bajar ¿de dónde? bueno lo pueden bajar vía iTunes iTunes creo que Google Play también ahí está creo que sí Spotify y no recuerdo qué más cuál otro y pueden escucharlo también en vivo lo grabamos en concierto no sé hace dos o tres meses en el concierto lo grabamos en vivo grabamos parte del show y lo pueden escuchar y después lo van a descargar también en SoundCloud no se ve que había ay Dios o sea se ve que había iTunes pero ahí hay ojeras también en SoundCloud hay ojeras en descargar canción por canción porque así la subimos subimos parte del concierto en vivo y están precisamente los temas también que padre Jera ¿qué temas escogieron? bueno ¿de dónde salieron? porque vi uno siempre a Tamaré ya lo tenías desde antes sí ya lo teníamos pero le hicimos nuevos arreglos acústicos en una forma así como un emplugged este quisimos hacer algo algo un poquito más instrumental con en vez de la batería un cajón peruano y este y nos salió muy bien fíjate oiga el cajón pero no por ahí anda todavía porque me gustaba es que me encantaría escucharla de payaso de radio pero con cajón como eso o la de no rompas manos o en balas no rompas más mi pobre corazón acá tipo George Michael definitivamente bueno esta es la pregunta que siempre hay que hacerles a los artistas que tienen sí sí eres gay no eso ya ha sabido para qué le pregunto ya lo sabemos vamos a preguntar algo que no sepamos no no la cuestión es la siguiente que sienten pero díganme la neta si me dicen mentiras bueno tú él no dice mentiras yo no porque es puro y santo díganme la neta ya están cansados de tocar no rompas más no la tocas con flojera ya no la quieres tocar dices sí él les va no rompas más ni pobre en lo personal en lo personal yo a mí no no me no me cansa no me aburre a ver aquí tengo una tetónica de mentiras ok lo estoy escaneando pero te voy a decir una cosa ya está por instrumento o sea por inercia eso es malo muchas veces tú sabes que cuando estás presentando un show en vivo y hay fallas que te falla el monitor o que te falla esto y en una ocasión a la fregada todos los monitores o sea ya la traes aquí hasta la sueñas y no sé no era necesario ni que la viera ayer precisamente ya se la sabía en el instrumento grabando un video con unos amigos nosotros aquí chihuahua también precisamente grabamos el tema de no rompas mi corazón con una fusión con payaso roberto precisamente por eso como lo que decimos no se baila en todas las quinceañeras es más no hay boda es la de rigor con nuestra música es la de rigor el haber logrado eso porque digo es algo que nos llena oye me dijeron algo del cabildo de ambos ya no se puede tocar esa en las quinceañeras ya no se puede ya quitaron la bala entonces nos ocurrió hacerle una ahora con una tú sabes que ahorita hay que sacar cosas malas hay que hacer cositas nuevas y inventarte algo hacerlo con tu rompan más pero no pero no fuimos nosotros y quien fue si ya nos vemos amigos estamos este en la onda y van a tener la gente de todo México con una pequeña sorpresita con esto ayer empezamos grabando el video ayer grabamos el video y este como dice yo cada vez que la toco me encanta verdad oye me estoy imaginando para eso rodeo como se oiría no como la diferencia la diferencia ellos nos dijeron nos dijeron queremos hacer su canción como la vean oigan tienen que estrenarla aquí con nosotros sabes que me gusta que estuviera dentro de quince días que está quince días ya el video listo me la mandan nos la pasan los productores nos aventamos aquí todo el show todo el rol le hablamos a los amigos de la diferencia nos damos la canción y que salgan partecitos oye porque es muy padre que en nuestro estado vean vean este vaya sitios muy bonitos como el palomar pero ni salen los videos el acueducto son bellezas bellezas de la ciudad por supuesto lindas que deben no debemos dejar de que salgan que la vea la gente a ver si le pueden insertar ahí pedacitos del video claro que si me gustaría mucho ya es un pacto van a venir aquí vamos a estrenar por último quiero contratar a caballo dorado donde los contrato bueno en nuestra fanpage en facebook aquí vienen los teléfonos sino directamente en la oficina teléfono en la oficina 614 planada de chihuahua de toda la república 614 411 3529 es la 411 3529 oficina mi celular 614 198 684 411 para las contrataciones jera donde van a estar próximamente vamos a estar en tabasco la semana que entra campeche venimos de tabasco perdón campeche vamos en sábado en hermosillo en sábado en hermosillo en hermosillo y el domingo en campeche o ya van a estar para el año que entra si nos comprendo a mi me paso también por ahí en los noventas que ya no se veas en que aeropuerto estabas ya no se veas en que ciudad estabas ya no se veas en que rancho estabas si ibas oye vamos o venimos o que onda o sea si pasa y es parte de la vida del artista y fíjate algo muy importante nos están contratando mucho en teatros del pueblo estuvimos hace poquito en Zacatecas en Saltillo Hermosillo en León en León en Aguascalientes hemos estado que bárbaros casi toda la república aquí en Chihuahua cuando se presenta no tenemos ya ahorita este año van a descansar ya para Chihuahua no tenemos estuvimos en dos convenciones anteriores son convenciones privadas estuvimos en la ANES es la convención de las aguas como debe contar de aguas de toda la república estuvimos hace 15 días y hace como un mes estuvimos en la conroca nacional que aquí en el centro de convenciones nos contrataron para para dar el recibimiento de toda la república mexicana que bien más de 5 mil que chulada que los contaste a todos o como supiste que eran 5 mil porque no te hicieron tú callos sabes que y esa persona que te dijo era confiable sí no te creas bueno al comandante que a través él dijo ellos si saben porque saben sacar por metro cuadrado cuantas pero si son gordos y luego muchos de ellos trabajaron en protección protección civil saben oigan pues muchas gracias muchachos les agradezco mucho que hayan estado aquí que les parece si pasan al otro lado del estudio para que nos deleiten con unas rolitas de este disco en su versión acústica acústico la única que viene grabada así en el disco somos héroes es precisamente este gran éxito que todo el mundo nos lo pide gracias a Dios siempre te amaré pero hicimos con todo cariño también la versión acústica de corriendo al teléfono y el tema de Aredo ahorita vamos a presentar pues pasenle muchachos mientras yo los voy a presentar pasenle para aquel Aredo ahorita nos despedimos y ellos son allá de aquel lado allá ellos son caballo dorado unos son más santurrones que otros otros son más loquillos que otros otros más aventados que otros hasta se andan descalabrando pero aquí están y ellos son héroes y son héroes chihuahuenses con ustedes caballo dorado échale muchachos